Empecemos por el lugar de nacimiento. Calcuta. ¿De qué parte? Soy adoptado, no soy realmente indio. La cartelera de esta semana viene cargada de nombres propios. Un thriller psicológico de Shyamalan, Ben Affleck que vuelve a compaginar dirección e interpretación u otro actor como Sean Penn que dirige a Charlize Theron y Javier Bardem. Todos ellos eclipsados por Gar Davis y su primer largometraje, que opta a seis estatuillas en los Oscars. ¿Qué pasó? En plena puesta a punto para los Oscars llega este debut en la dirección del desconocido realizador australiano. La cinta que optará en los Oscars a Mejor Película y cuyos protagonistas, Nicole Kidman y Deb Fattel, quien en sendas nominaciones, retrata la vida de Saru, un muchacho indio que vive en la extrema pobreza y que con cinco años se separa accidentalmente de su familia y es adoptado. ¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? ¿Y tienes que seguir buscando? Ben Affleck vuelve a compaginar dirección e interpretación como ya lo hiciese en la premiada Argo. Lo hace con esta cinta de suspense ambientada en el Boston de los años 20, en plena ley seca, basada en la novela Light by Night de Dennis Lehane. Pero nunca recoges lo que imaginas. Últimamente, Night Shyamalan no ha tenido el aplauso de público ni de crítica. Lejos quedan obras maestras como El protegido o El sexto sentido. Ahora el realizador indio intentará remontar el vuelo junto a James McAvoy en un thriller donde interpreta a un hombre que sufre trastorno disociativo en el que conviven 23 personalidades. Con otras expectativas y tras recibir malas críticas llega Sean Penn con un drama sobre acción humanitaria, acompañado de Javier Bardem y de una Charlize Theron que es lo más destacable de la cinta. Me di cuenta de cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Como es habitual cerramos con un documental. En esta ocasión Justin Webster, ex reportero de Independent y autor de documentales como Gabo, llega a la cartelera para narrar el fin de la violencia de ETA. Una conversación tremenda que tienen en una comida o en una cena donde Jesús le dice si esto acaba mal vais a ir todos a la cárcel y él le dice y tú te pondrás corbatas negras. Yo le dije a Jesús cómo lo has aguantado. ¡Suscríbete al canal!